Estamos aquí en nuestra mesa y él no se imagina el placer enorme que es para nosotros recibirlo en este programa. Muy bienvenido, profesor José Serra. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. El placer es mío, Rosario. Es un placer, es un honor para nosotros tenerlo. No, no, no. Bueno, está. Déjeme. Muy bien. ¿Pero por qué no? No entiendo. Porque es humilde. Porque uno tiene que realizar su tarea, tratar de servir a los demás en la medida que sea posible y nada más. Y disfrutamos de eso, de su conocimiento, de su experiencia. Para nosotros es un honor recibir a una persona tan humilde. Yo aprendo de ustedes. Y nosotros de ustedes. Y bien. Cuéntenos. Bueno. Hace frío, eso es sin lugar a dudas. ¿Sabes que yo soy medio, a veces voy a contrapelo de ciertas noticias? ¿No sentís mucho frío? Sí, lento, soy frío y lento. Pará, extraterrestre. Lentamente voy. Si no sientes frío de este fin de semana, escúchame. Muy bien. No, cierro y me voy. Pero, Rosario, a ver, estamos a 27. Apenas faltan 63 días para la primavera. Ah, nada. Una pavadita. No pasa nada. No, no pasa nada. 63 días. Todo bien. Se van como, pero con una velocidad. La primavera, climatológica. Ya me hiciste sentir más contenta. Ya falta menos. Ya falta menos. A levantar el ánimo. Muy bien. Ah, qué del. Qué alegría. Tremendo. Ahora, hemos estado, sí, con un choque térmico que lo hemos sentido. Sí. El invierno ha ingresado abruptamente, rigurosamente a nuestro país. Pero este fin de semana me entretuve analizando un poquito las temperaturas de los últimos 10 años aquí. Y la sorpresa, sorpresa no, la temperatura mínima media en el 2013 fue de 10 grados cuatro décimas en el mes de junio. En el 2014 lo mismo, 2015, 2016 tuvimos un veranillo, el veranillo de San Juan. Es verdad. Y luego, esporádicamente, 10 a 11 grados la temperatura máxima media en el mes de junio. Máxima media. Quiere decir que estamos dentro de los valores normales. Porque estamos ahí, estamos en 10. Estamos ahí. Estamos en una media de 10 a 11 grados aquí en la capital. En el norte, alrededor de los 12, 14 grados promedialmente. Pero estamos dentro de los números normales estadísticos. Bien. Así que, en cuanto a temperatura, normal. Pero, no vamos a tener veranillo de San Juan. No. No. ¿Viste? No hay plata. Me lo adelanto hoy. Aunque, aunque para Rosario, para dejarla tranquila, Rosario. Hay mucha gente que nos está mirando. Ya con los 63 días me dejaste feliz. Esta lluvia, estas lloviznas que hemos tenido, tal y cual, esto termina mañana prácticamente en todo el territorio. Un campo de inestabilidad. Comienza a desplazarse. Vamos a tener ya mañana algo de sol. ¿A qué hora? Ingresando por el suroeste en la tarde. Ah, está bien. Tal vez un poquito más temprano. El día miércoles. Sí. Si bien mañana las temperaturas son muy parejas. ¿Crees que tenemos placas para eso o no? ¿Queremos? Sí, sí. Ah, sí, no, no. Vamos a explicarlo. Estamos en los conceptos primero. Estamos en los conceptos. El día miércoles, Rosario va a quedar contenta. ¿Por qué? Y Fulto también, y ustedes también. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a ascender. Claro, claro. Ay, gracias. Por poco tiempo. Porque ya a partir del jueves las temperaturas van a comenzar a ascender. O sea, el miércoles está lindo. Aprovechamos. El miércoles se aprovecha. No, no. Hay que aprovechar el miércoles. Te damos libre, te digo. Vamos a la placa, si les parece, para ver el pronóstico extendido. ¿Qué nos deparan, no los astros, sino la atmósfera, para las próximas jornadas? En la región norte del país, veamos, mañana, hoy lunes, bueno, inestable, cubierto, algunas precipitaciones, mejoras temporarias. El martes en el norte, algunas lluvias en la mañana, situación que mejora hacia la tarde. Vean que las temperaturas comienzan lentamente, levemente a ascender. El día miércoles, las temperaturas de 15 a 17 grados promedialmente, las máximas, 4 las mínimas, con cielos nubosos, algo nubosos. En el sur, cielos algo nubosos. El día martes, hoy lunes, es obvio que ya estamos con cielos cubiertos, alguna mejora temporaria, temperatura de 13 grados la máxima. Pero mañana martes, 14 grados la máxima, 3 la mínima, ya mejorando hacia la tarde. Y el miércoles, temperaturas que van a llegar a los 15 a 17 grados promedialmente, bastante agradable. Va a comenzar con nieblas en la mañana, durante el día algo nuboso, y las mínimas, 3 a 4 grados promedialmente. Son temperaturas promedio, claro está. En el norte podemos tener algo más. Pero lo que estoy viendo es que está nublado el miércoles. Si en el día de hoy había un solcito y el miércoles no había ningún solcito... Eso se los voy a arreglar para mañana. Es una buena... Ah, bueno, bueno. Mañana les voy a arreglar, y reitero, miércoles, algo nuboso, Rosario y Fito contentos y todo el mundo, porque vamos a tener una pequeña tregua. 15. Bueno, claro, y un poquito de sol. Un poquito de sol tampoco. Les voy a mandar un poquito de sol a todos. Haceme ese favor. Mandanos sol. Pero cuidado, la lluvia sigue faltando en muchos lugares. Ah, sí. Lo de hoy no era lluvia, son unas lloviznas jodidas. Son lloviznas. Nosotros tenemos entre lluvias varios conceptos. Sí. Lluvias copiosas, abundantes, intermitentes, moderadas, débiles, lloviznas, trazas. Y trazas o lloviznas es cuando el instrumento que tenemos no tiene la capacidad de medición. Es muy poca cosa. Así que lo denominamos trazas. ¿Verdad? Sí. Fue nada. Nada. Correcto. Pero molesta. Sí, sí, sí. Molesta mucho. Y altos valores de humedad relativa. Que eso es muy importante. Si tenemos temperaturas de 10 a 11 grados, humedad relativa promedio del 90%. ¿La sensación térmica? La sensación térmica es mucho menor de la que indican los termómetros. Sí, nos congelamos en el fin de, profe. Gracias. Bueno, pero entonces el miércoles capaz que hasta secar ropa podemos. Hay que lavar ropa. Bien. ¿Viento no? No, no. No, viento no. Yo quiero viento del norte. Una vez por todas. Y estamos con viento del norte, ¿eh? Bien. Bueno, y estamos con el té frío. Vamos. Gracias, profe. Nosotros nos quedamos con ustedes chumeando, pero ustedes se van con Jesús a la cocina. Efectivamente, querido Fito. Y como cada lunes queremos invitarlos a que vengan a presenciar el programa. Pero esta semana vamos a hacer un pequeño cambio. Y para darle un gusto a Julio, a nuestro pastelero, te vamos a invitar a que vengas mañana. O sea, tenés que escribirnos hoy al 092-454-891. Darnos una excusa de por qué invitarte en el día más dulce de la semana, ese día que viene Julio Morere. Así que escribinos al 092-454-891. Nosotros nos vamos a una brevísima tanda y quizás tú mañana estés aquí comiendo junto con Julio algo dulce, dulce y muy, muy rico. Nos vamos a una tanda. ¡Gracias!